Su Mundo TV El satélite EUTEL para Estados Unidos y todo el continente americano, todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página web sumundotv.com y además el impacto de la modernidad con las redes sociales cubriendo el mundo con un contenido histórico desde la República Dominicana para el globo. Hace un tiempo cuando hacía un programa de televisión en otro canal en horas de la mañana, un programa kilométrico que comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 11 de la mañana, Una figura importante del país me dijo posterior a una entrevista que le diera seguimiento histórico al almacenamiento de información trascendental Sobre la República Dominicana, el negocio del tráfico de drogas, el lavado de activos, fortunas sucias, complicidades del narcotráfico con figuras del poder y muchísimas cosas más. Luego, un día, la prensa dominicana se hizo eco del apresamiento de un coronel que mencionó una bola hacia el Cibao y que fue llevado a Estados Unidos por narcotráfico. También apresaron a Kirino, quien negoció con los Estados Unidos y muchísima gente con apodos han sido apresados y llevados a los Estados Unidos. Recientemente, un teniente coronel se entregó a las autoridades por un caso de narcotráfico y lo sacaron del país más rápido de la cuenta porque se entregó de manera voluntaria. Un diputado del partido revolucionario moderno viajó a la Florida, viajó a Miami y allá fue apresado y sometido por narcotráfico. Ayer, Estados Unidos comunicó sanciones a un narcotraficante dominicano vinculado al mundo de orquestas y espectáculos. Pero, frecuentemente, la gente va olvidando lo que pasa en República Dominicana con el narcotráfico. Aquí, en República Dominicana, la gente nos recuerda del robo de una droga que fue incautada en Santo Domingo Este, en la zona de la Isabelita, ahí en Santo Domingo Este. Y la DEA enfrentó ese caso y hubo condenas a los autores de ese robo de esa droga. Pero, la gente pasa de vista que diariamente la DEA, que está con una presencia permanente, maneja informaciones confidenciales sobre el tráfico de drogas en República Dominicana, lavado de activos, y el seguimiento muy especial a bandas de narcos extranjeros que se han establecido en el país para mantener a la República Dominicana como puente del narcotráfico internacional. El mismo día que fracasaron o sabotearon las elecciones municipales del año 2020, sacaron por Puerto Plata un cargamento de drogas, el pueblo votando y sacando drogas por Puerto Plata con destino a Bélgica. Ese caso posteriormente lo investigaron para determinar las complicidades que hubo para sacar ese cargamento de drogas. Pero, la droga por el puerto multimodal Caucedo ha sido un tema recurrente que aparece en los medios de comunicación. Recientemente, el periódico Diario Libre publicó una serie de trabajos sobre el narcotráfico de manera impactante abordando la presencia en el país de narcos internacionales. Pero allá, en Barahona, ustedes se recuerdan ahí de un tumbe de drogas que está en manos de la justicia y por el cual se acusa a agentes de la policía. El narcotráfico no se queda ahí. Y yo quiero retomar el tema del almacén de informaciones confidenciales que sobre el narcotráfico en República Dominicana tiene el gobierno norteamericano con informaciones precisas producto de sus investigaciones y las confesiones de figuras importantes que han preferido negociar con los Estados Unidos para evitarse problemas mayores y no perder las propiedades que acumulan. ¿Qué tiene ese almacén de información del gobierno norteamericano sobre el narcotráfico dominicano? ¿Qué va a sacar el gobierno de Estados Unidos del caso de César el Abusador? ¿Qué confesiones ha recibido el gobierno de Estados Unidos que en el pasado recibió detalles de dos oficiales de la entonces Marina de Guerra que llegaron a decir que había oficiales, supuestamente altos oficiales vinculados al narcotráfico? Pero no olvidemos el caso de Paya que también fue otro laboratorio de investigación de los norteamericanos y donde todo el mundo sabe quiénes cayeron presos por ese caso. Señores, no se le ha ocurrido a quienes analizan tanto los temas políticos en República Dominicana más allá del festival de encuestas políticas que se publican, pensar en que el narcotráfico pudiera ser un tema determinante que en las elecciones del año 2024 el narcotráfico pudiera seguir moviéndose en cualquier país del mundo pero necesita complicidades. ¿Cuáles son las complicidades que necesitan los políticos o preservar su espacio político? ¿Pero cuáles son las facilidades que necesitan los narcotraficantes a la hora de accionar con sus cargamentos o que le dejen sacar su droga? Aquí en este país no se puede olvidar que a un narcotraficante español le dieron el rango de Teniente Coronel de la Policía y ese narcotraficante español trató de construir una torre aquí en la ciudad de Santo Domingo, Manzana de la Discordia. Ahora, ¿cuáles son los protectores del narcotráfico en República Dominicana? Parece que Estados Unidos en ese almacén de informaciones tiene detalles confidenciales que pudieran en cualquier momento salir para enfrentar a gente que se ha ligado a narcos en República Dominicana. ¿Qué les reveló a los Estados Unidos un contralmirante que fue extraditado y que fue luego liberado por Estados Unidos? ¿Qué les reveló Junior Cáxula de quien se hablaba de que iba a tener prisión permanente y ya ni siquiera se le menciona? ¿Quiénes eran los aliados de Junior Cáxula en los restaurantes, en la vida pública, en los millones de dólares que ocuparon en aquel momento? Pero yo no quiero seguir abundando más sobre este caso, sino preguntar si los Estados Unidos tienen informaciones inéditas sobre el financiamiento del narcotráfico a políticos dominicanos y a partidos políticos. Estados Unidos determinó el vínculo de un famoso narcotraficante puertoplateño con dirigentes políticos del país. Pero también tiene mucha información secreta que es la que pudiera destapar y de esa manera incidir en el proceso electoral dominicano del 2024. Estados Unidos domina mucha información sobre compras de villas, sobre sobornos, sobre helicópteros y muchísimas cosas más. Pero esperemos que como los norteamericanos están más activos que nunca tratando de no perder a América Latina de su centro de poder, son armas que tienen los norteamericanos para evitar que alguna gente se le vaya de las manos. El narcotráfico en República Dominicana se ha demostrado es más activo de la cuenta cuando en la gestión del vicealmirante Cabrera Ulloa, en la DNCD, que trabaja conjuntamente la DNCD con la DEA, se ha roto el récord de cargamentos de drogas confiscados. Pero la pregunta, ¿cuántos cargamentos no han sido detectados por las autoridades y que terminan saliendo como noticia en los medios de comunicación? La República Dominicana necesita transparencia de las fortunas que mucha gente exhibe en República Dominicana. Pero también el país necesita conocer ese almacén de informaciones que tiene Estados Unidos sobre el narcotráfico y su incidencia en la República Dominicana para destapar una caja de Pandora que si la destapan y la explotan pudieran sorprender a la República Dominicana. Vemos inclusive que el microtráfico, que es una parte de la droga que se queda en el país, ha generado muchos riquitos barriales, barriales. ¿Y qué será entonces del narcotráfico en la macroeconomía de un país donde a Juanita, la de Pedernales, no le queda más que esperar un bono navideño para poder comer? Pero ayer salió un estudio de que en la República Dominicana hay mucha gente pasando hambre y que se ha agravado después de la pandemia el hambre en la República Dominicana. Pero esa hambre no afecta a quienes amasan fortuna traficando drogas y usando la República Dominicana como puente del narcotráfico. Que siga el combate al narcotráfico y al lavado de activos, la lucha contra el dinero sucio, porque no podemos seguir manchando el buen nombre de la República Dominicana. Pudiera destapar Estados Unidos, y esto lo estamos preguntando, el vínculo de narcotráfico con políticos, con legisladores, con empresarios, entre comillas, y con otras personas, incluyendo oficiales militares y policiales. Yo creo que el gobierno debe continuar la batalla a través de la DNCD y de todas sus instancias, dándole de frente al narcotráfico. Pero sigamos a Estados Unidos, que como dijimos hace un momentito, pudiera dar a conocer una caja de Pandora que pudiera repercutir en el 2024. La República Dominicana parece una novela. Por un lado, se hace mucho énfasis en una reforma policial que impulsa desde que era candidato presidencial Luis Abinader Corona. Abinader llega al Palacio Nacional, designa una comisión para estudiar la reforma policial, trae al país en plena campaña política a Guiliani de la ciudad de Nueva York, y luego trae a Pepe Vila como comisionado para la reforma policial. Pero llama la atención que en medio del debate público sobre la corrupción policial destapada por Vila en un evento celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de buena a primera aparezca la aplicación al retorno de lo que hacían pasados directores de la policía que implantaron ilegalmente en la República Dominicana la pena de muerte sin estar establecida por una ley del Congreso Nacional, ni con la función de la policía de que con muertes extrajudiciales y supuestos intercambios de disparos que generan opiniones diferentes en las comunidades donde se producen los hechos en algunas muertes, pues se retorne al expediente de enfrentar la delincuencia con un nombre que parece que no pasa de moda en la historia policial, los intercambios de disparos. Enfrentaron una patrulla y la policía reaccionó y mataron seis allá en una balacera en los Alcarrizos. Pero ¿qué ocurre? Que siempre he creído desde que comencé a incursionar en los estudios de la comunicación social profesional como decían los maestros Lipe Collado, Pascal Peña Peña, Alberto Villaverde, sacerdote, sacerdote de gran trayecto histórico, como decía Alberto Malagón, maestro también ido a destiempo al igual que Félix Francisco Ayuso y todos mis maestros en la Escuela de Comunicación Social en la UAS desde finales de 1970 hasta que me gradué en el año 1984 cuando me decían que la verdad siempre será revolucionaria y siempre se impone. Entre los seis muertos en la violenta balacera de los Alcarrizos hay dos policías que la propia institución ubica como integrantes de una banda de delincuentes. Pero esa comunidad defiende a dos personas que perdieron la vida en ese hecho una persona que laboraba en el 9-11 y otra persona que trabajaba en un en el área de delicatessen de un supermercado. Ya el país conoce que seis perdieron la vida en esa balacera en los Alcarrizos. Lo que falta para completar la verdad revolucionaria de cualquier hecho es que hay que llevar ese y todos los casos de intercambio de disparos a los tribunales de la República y que en un juicio oral público y contradictorio salga la verdad porque para eso está el poder judicial. Pero también hay otro elemento de que ¿quién le ha dicho a la policía que es un tribunal para estar calificando de delincuentes a ciudadanos? Lo que debe ser el trabajo de los tribunales de primera segunda instancia y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia con los hechos irrevocablemente juzgados. Aquí no estamos protegiendo a ningún delincuente, a ningún asaltante. Lo que estamos diciendo es que si la policía conoce el accionar de las bandas ¿por qué no apresa a los integrantes? ¿Por qué no se cambia el método de apresar a los que violen las leyes y el pueblo dominicano darle seguimiento a la justicia para que delincuentes no salgan con tanta facilidad de las cárceles? ¿Para qué entonces se destina tanto dinero para la justicia si todos estos casos de delincuencia que la policía denuncia en sus notas de prensa no llegan a los juzgados del país? Hay que llevar los casos hay que llevar los casos de supuestos intercambios de disparos a los tribunales del país. Hay que perseguir a los que andan asaltando y robando en las calles. Hay que perseguir a los violentos. hay que someter a los terroristas que andan lanzándole piedra a los vehículos. Hay que luchar por la eficiencia policial. Pero la gran pregunta ¿reforma para intercambio de disparos? ¿reforma para que utilicen un casco protector para darle por la cabeza a un par de ciudadanos que se negaron a aceptar una orden policial y que los persiguieron y que luego utilizan un casco protector para que obedecieran? Entonces andamos muy mal. Necesitamos fortalecer la policía profesionalizarla pero el país demuestra que no avanza. Solamente usted tiene que buscar 15 o 20 informes anuales del departamento de Estados Unidos y comienza a sumar la cantidad de dominicanos muchos de los cuales no eran delincuentes y sin embargo terminaron perdiendo la vida como si hubiesen sido delincuentes. Esto no excluye a personas que sean delincuentes pero este programa entiende que el papel de la justicia debe ser en los tribunales apresándolo allanando buscar las órdenes de los tribunales pero no seguir utilizando la fórmula de los intercambios de disparos la fórmula de liciar ciudadano de policías cirujanos que tantas críticas le han generado al país pero también la policía debe utilizar sus propios organismos de inteligencia para darle seguimiento a policías delincuentes que forman parte de bandas delincuenciales en el país. Busque por ahí lo que dijo la magistrada la eficiente magistrada Jenny Berenice Reynoso cuando era fiscal del Distrito Nacional que mencionó el altísimo porcentaje delincuencial de policías. Señores ustedes saben lo que tiene que hacer la policía censar todas las bandas de delincuentes que hay en todos los barrios enfrentarlas por los mecanismos de la legalidad y combatir de frente a los delincuentes. No ofrecer tantos detalles después que vienen y se producen los supuestos intercambios de disparos. Vamos a ver qué traerá el próximo informe en el 2023 del gobierno norteamericano sobre las muertes extrajudiciales en la República Dominicana. creemos en el fortalecimiento de la policía en la tecnificación pero señores los tantos intercambios de disparos de tantos supuestos intercambios de disparos le dan la razón a la sociedad de que la policía lo utiliza como extremo por el fracaso en su lucha contra la delincuencia. en otro orden los accidentes de tránsito en la autopista Duarte cuatro fallecidos en un accidente de tránsito en la cumbre con un tapón kilométrico pero yo quiero advertir sobre ese manejo temerario de patanistas en la autopista Duarte y otros puntos del país. Aquí mismo en Santo Domingo en horas de la madrugada están circulando patanas aquí por los sectores de Santo Domingo y muchas no tienen luz y quieren tomarse la calle completa y están expuestas a muchísimos accidentes de tránsito si usted quiere ver vehículos pesados desde Camino Chiquito a la Kennedy a las seis pico de la mañana usted encuentra patanas ahí circulando camiones y muchísimos y aquí es un bla 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 lo que hay que vamos a regular que esto que lo otro todo se queda en titulares de periódicos mientras el pueblo sigue aportando los muertos en los accidentes de tránsito pero esa autopista Duarte quien circula de noche con esa oscuridad y ese peligro que hay en la autopista Duarte pero vamos más cerca en la avenida Núñez de Cáceres remodelaron el sistema eléctrico cuando Gonzalo Castillo era ministro de obras públicas y el 80% de las lámparas están apagadas pero también con los pasos a desnivel en la 27 de febrero instalaron lámparas y también apagadas y también ahí hay unos lugares donde se necesitan mallas para evitar que las piedras le caigan a los vehículos desde puentes peatonales y todo se queda en un bla 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 y nada más nos recordamos cuando ocurren tragedias como la muerte del joven producto del peñón de concreto que le tiraron a su vehículo aquí tenemos que cambiar eso de estar reaccionando después que pasan los acontecimientos es prevención que necesitamos prevención que necesitamos para ayudar a ese clima de convivencia que necesitamos los dominicanos finalmente para irnos a un segmento más alegre que todos estos temas tan tristes que tiene la república dominicana vamos a felicitar al partido de la liberación dominicana PLD que hoy conmemora su 49 aniversario como este programa es un programa profesional analítico queremos ponerle una tarea a nuestros televidentes busque las informaciones cuando fundaron el PLD en 1973 busque lo que decía Vox entre los principios del partido y compare el 49 aniversario del PLD en el día de hoy del PLD salió la fuerza del pueblo del PLD están renunciando muchos dirigentes pero hay que analizar el trayecto histórico del profesor Vox a quien yo quiero recordar con mucho cariño y mucho afecto porque en mi ejercicio profesional tuve mucho contacto con el profesor Vox los restos del profesor Vox están en un cementerio vegano y Juan Vox fundador del partido revolucionario dominicano y del PLD quizás en la tumba esté analizando hoy lo que ha sido el trayecto histórico de su partido aunque antes de fallecer el profesor Vox estuvo presente en un acto que llevó a la formación del frente patriótico y que dejó con la boca abierta a los dominicanos porque el único objetivo que tuvo ese frente patriótico fue evitar que llegara al poder el más grande líder de masas José Francisco Peña Gómez nos despedimos recordando en este segmento al profesor Vox y a José Francisco Peña Gómez Peña Gómez que luego de la salida de Vox del PRD lideró el ascenso al poder del presidente Antonio Guzmán Fernández el triunfo en el 1982 y su candidato vicepresidencial Hipólito Mejía pues ganó las elecciones dos años después de haber fallecido el doctor Peña Gómez la política dominicana y sus protagonistas merecen un análisis histórico profesional vamos al cambio y venimos con un segmento más alegre que la política que el narcotráfico que el lavado de activos y todas las cosas que vivimos los dominicanos incluyendo los llamativos supuestos intercambios de disparos y las muertes extrajudiciales saludamos los esfuerzos que hace Turquía que negocia con Putin un alto al fuego y la paz en Ucrania queremos la paz en el mundo queremos no solamente la paz entre Ucrania y Rusia también que eliminen el bloqueo a Cuba y que demos pasos para tener una convivencia mundial diferente en el año 2023 vamos ahora a alegrar un poco con el tema de la navidad tiempo para ponches artesanales caseros e industriales tiempos para un chocolate caliente con ese cacao de Atomayor de Monteplata de la provincia Espaillat de Puerto Plata y de otras provincias de la República Dominicana es tiempo de arroz con nueces y pasas de arroz con hongos de arroz con puerro tocineta para el locrio dominicano navideño para el azopado caliente en medio de este frío para el pavo asado para la pierna el puerco y el pollo asado y horneado para la ensalada navideña para la navidad a la dominicana para pasteles en hoja con castaña de masa pero también para escuchar la música navideña en los encuentros navideños que necesitamos para levantar el ánimo que perdimos cuando el COVID comenzó a azotar en el primer trimestre del año 2020 señores la República Dominicana necesita urgentemente que todas las emisoras canales de televisión redes sociales comiencen a buscar la música navideña para sepultar toda la basura de reguetones de en voz y muchísimas cosas más que no aportan nada a ese clima educativo que necesita el país pensemos en el pastel en hoja con materia prima nacional en los pastelitos en los quipes en el queso con orégano revestido de orégano en el pastelón de berenjena en la lasaña a la bolonesa para resaltar ese vínculo histórico de la gastronomía italiana con la dominicana pensemos en el jamón criollo glaseado en el pavo en el pavo criollo que retorna a los hogares en esta navidad pensemos en la cerveza dominicana en los licores en el mavi de san cristóbal en el champán con el mavi ceibano con los dulces de paya con los dulces de ricura de esperanza allá en agua con el pan inglés allá en samaná pensemos en las arepitas y los bollitos y la cativía de yuca si usted va a la línea noroeste procure los roquetes de harina de yuca para fortalecer la navidad criolla busque la telera con anís busque el queso tipo patrón el queso mozzarella para rellenar los pasteles en hoja busque los productos dominicanos para fortalecer la industria nacional los sazones los caldos los guandules las habichuelas junte junte el coco con las habichuelas y los guandules junte también la leche de coco con el maíz fresco y utilice la mayonesa dominicana para las ensaladas rusas recordemos los aportes del ponche carrión desde 1899 en san pedro de macorís los aportes de isidro bordas allá en santiago los aportes de manuel andrés brugal desde 1888 que hoy recibe un homenaje con rones dominicanos vaya neiva y pregunte por el licor de uvas de bauruco vaya galván y pregunte por las uvas globes introducidas en esa comunidad de la provincia bauruco pero además felicitemos a quienes están fortaleciendo la derivación de productos del cerdo en república dominicana creando no solamente piernas de cerdos preasada carne molida pierna de cerdo criolla deshuesada y muchos productos pero además pregunte por las piernas de cerdo dominicana vamos a dar alegría señor director a esto porque el pueblo dominicano está en navidad y está cansado del mucho bla 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 si no han llegado los bonos navideños a quienes lo necesitan que agilicen el proceso para que la gente celebre su navidad vamos a ver señor director usted tiene alguna musiquita por ahí que nos trae a esta territoria bohemia en un encuentro histórico recordamos a bimbi franco cantando la guinando dominicano recordamos también a rafael colombo la salve navideña y a todos los artistas al maestro ferio del rosario al gran comprés con un poquito quisquilla Nelson Medina Nelson Medina tocando siempre la navidad dominicana y un gran ausente que le encanta con el bandoneón el aguinaldo barco julio barco julio reyes celebremos la navidad que sigamos con muchas salidas y hoy nos habla la turista corte del caprillo un testimonio a la navidad dos mil veintidós de que la esposa de Nelson lo buscaría donde se meta no sé si será un lechón asado no sé si será un lechón asado a las arandelas a las arandelas a las arandelas de mi corazón a las arandelas a las arandelas a las arandelas de mi corazón de mi papá de mi papá bien amigo ahí tenemos una tertulia bohemia navideña que acabamos de celebrar y es un acontecimiento juntar a nuestros amigos nuestros hermanos en esa tertulia navideña acaba de participar ese gran sociólogo investigador José del Castillo que en diario libre escribe una página sobre temas muy importantes sobre cultura sobre música dominicana pero también también cantó y disfrutó y pensemos en la telera en el que hay navideño en el pan de manzana en las galletas de jengibre en los caramelos de jengibre y de guayaba de Santiago en los bizcochos de navidad en el pan de navidad señores pensemos en este país porque no podemos despedir el año con tanta violencia y tantas noticias negativas tenemos algo más señor director por ahí para seguir alegrando esto porque es que yo estoy ya en navidad aunque los dos primeros segmentos de hablando la verdad abordamos los temas de mayor actualidad en república dominicana el país que tanto amamos el país que en el 1854 inició el merengue con la guitarra pero en el siglo 19 también arrancó el merengue de Ñico Lora el merengue de Toño Abreu y de todas esas agrupaciones típicas allá en los pueblos linieros en los pueblos de la costa de Nagua la costa de Puerto Plata el merengue dominicano rural ahí suena ahí está uno de los merengues dominicanos caña brava de Toño Abreu de Santiago de los caballeros Jornal se acabó la caña se acabó el morir el merengue ahí se va mi negras para no volver ahí se va mi negras para no volver se acabó la caña se acabó el morir ahí se va el morir con mi quererte ayer por venir vengo a mi quererte ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!